Es que el partido terminó ya, Sebastián, diga lo que diga ya. El árbitro sabe cuándo se equivoca y cuándo no. Es así, él sabe que se equivocó en la cancha de Racing, lo saben ustedes también. A ver, te lo digo a vos porque el árbitro se lo dijo a los muchachos en el aeropuerto, en el área de Asaduita, que se equivocó en el partido de Racing, si no, no te lo digo. Ajá, le dijo eso en el aeropuerto, que se equivocó en el partido en el cilindro. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿qué va a hacer? El partido ya se terminó, ya se jugó, hay que mirar para adelante, tenemos que mejorar, tenemos que jugar cada vez mejor. Y bueno, nada, todos nos equivocamos, intentaremos nosotros, te vuelvo a repetir, y te lo voy a decir todo el día, intentaremos competir en todo lo que tenemos este año. Es un año muy lindo para nosotros porque tenemos muchos torneos por jugar, tenemos que jugar contra Patronato la final que nos toca contra ellos, así que estamos con mucha ilusión de darle alegría a nuestros hinchas.